La presentación de este equipo que cada vez nos sorprende, nos sorprende mucho más, ¿verdad? Elena, no sé si le conocés a la cantante Christina Perri. Sí. Christina Perri canta Jar of Hearts, es una canción muy, muy, o sea, que personalmente creo que es la que le hizo conocida. Te pido, por favor, que le veas a esa artista y veas un poco la similitud que tenés con ella para forjar una identidad que creo que está muy cerca a la de ella. Me encanta luego tu calidad vocal, me encanta que podés ser súper fina, pero tenés como un rock dentro tuyo, tenés como en la voz, tenés una característica muy especial. Así que quiero, te pido como favor que escuches sus temas también, me parece que te dirían súper bien. La voy a buscar hoy mismo como tarea. Me encanta. Chicos, me gustó mucho esta presentación, creo que fue un desafío más grande para Juancito que para Elena. Creo que por el tema del idioma en especial, pero hicieron lo que pidieron con lo que tienen, que siempre lo que yo menciono y yo resalto. Lo que de repente nos deja con más ganas es cuando se nota que no dieron el 100%, pero ese no es el caso de este equipo, chicos, así que les agradezco por eso. Van a ver mi calificación al finalizar la noche. Gracias. Muchas gracias. Voto secreto de Anita, por favor. Recién me lo cruzaba, Sebas Rodríguez, ahí me dice, Juancito, por fin aprendió a cantar, me decía Sebas Rodríguez. Algo agarró de lo que vio de mi canción, decía Sebas, y aprendió Juancito. Sí, me inspiré en él. Perdón, ¿te inspiraste en Sebas? En sus temas. ¿En sus temas? Sí, son buenísimos, todos los días escucho. ¿Escuchaste la canción de Sebas o no? Sí, me siento, tapo una cerveza y escucho. No, porque Sebas Rodríguez tiró el videoclip, lanzó la canción nueva, está recorriendo por todos lados. Sí, por todos lados, en cada estación, en todos los días escucha el tema de Sebas. Notable. Es muy popular, ¿no? Sí. Pero, ¿usted lo tiene en su playlist? Ya te digo, me siento en el patio, en mi casa, no se resiste y escuche. Uno. Ay, me acuerdo que me pasó a Sebas ahí y me decía justamente, che, mirá, aprendió Juancito, aprendió algo de lo que le enseñé y me decía Sebas Rodríguez. Bueno, señor Mesa, buenas noches nuevamente, dígame qué le pareció adelante. Con mucho gusto, Kike, buenas noches, chicos. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Dani Blair. Buenas noches, Tocayo. ¿Cómo estás, Tocayo? Muy bien, papá. Ese ídolo Tocayo es. Bueno, 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 bueno. Yo creo que una de las más gratas sorpresas de la camada de artistas que ingresaron en esta segunda etapa, digamos, creo que es este equipo y me sigue sorprendiendo muy gratamente Elena con una voz muy linda, cantás muy bien, tenés una afinación perfecta y cada vez vas demostrando, digamos, tu personalidad a la hora de interpretar las canciones. A tu lado tenés a un gran artista también que hace de muy buen partner contigo. De hecho, lo hemos destacado en la ronda pasada y esta no fue la excepción. Y más allá de lo que mencionaba mi compañera Ana con el tema del idioma, yo creo que el desafío estuvo superado. E inclusive, como un comentario entre paréntesis, yo le veía a Juancito tipo una onda Bruno Mars ahí, un aire de Bruno Mars. Realmente es la primera vez que canto inglés, nunca en mi vida canté. Fue un desafío practicante personal para mí, ¿verdad? Sí. Y nada, tengo un inglés tipo británico. Bien ahí, bien ahí. Pero tan buenos los desafíos, ¿verdad, Juancito? Sí, totalmente, para eso estamos. Ayuda mucho para ir saliendo de esa zona de confort, superarse a uno mismo, buscar esa mejor versión. Bueno chicos, a mí me encantó esta presentación. No tengo nada que objetarles porque estuvieron bastante bien. Solamente quizá la canción en sí, que tiene una estructura bastante definida. Y bueno, más que todo es cancionera. Más bien es cancionera lo que trajeron esta noche. Sí me gustaría que puedan ver la forma de ir eligiendo así repertorios más de competencia para que se luzcan. Porque ya demostraron que cantan bien, que son versátiles, que pueden ir arriba, abajo y que pueden hacer de todo. Así que... Lastimosamente no pudimos elegir el tema. Sí, entiendo. Yo entiendo eso. Entiendo que es un desafío también de parte de la producción. Claro. Pero también, bueno, vayan haciendo sus sugerencias. Gracias, que estoy seguro que también la producción cuando encuentra una buena canción y si a ustedes les sale bien, ¿por qué no va? ¿Por qué no ponerla para la competencia, verdad? Dale menos, dale. Nada chicos, felicitaciones. Gracias. Gracias, señor Mesa. Gracias. 4,5. ¿Vos sabés qué le preguntaba? Le decía al querido Dani Blaires, antes de ingresar, ¿no? Mientras cantaban los chicos, le decía, Dani, ¿dónde estuvo la falla? Y me decía, no hubo falla. Yo le preguntaba... Perdón, Dani, corregíme si estoy mintiendo. Le preguntaba a Dani, justamente, ¿dónde está...? Perdón, ¿en qué se equivocaron? En nada, me dijo. Así mismo. A mí me encantó la presentación. Y creo que, como dijeron los colegas, son una pareja bastante estable. Están demostrando un nivel muy alto en todas las canciones que les está tocando. Y eso los hace favoritos. Se ganaron el respeto. Se ganaron el respeto definitivamente de esta mesa de jurados. De los participantes, de los televidentes. Y eso es algo muy valioso. Muchísimas gracias, en serio. Muy bien, señores. Vamos hasta el amor imposible. Porque es uno de los amores imposibles de Techi, por favor. Es el único amor imposible. Es el único. No, es uno de los tantos imposibles. Vamos al señor Néstor. No, por favor, adelante, Néstor, querido. Hola, Juancito, Elena. ¿Qué tal? ¿Qué tal por allá? Adelante, papá. El más grande de los papayíses, Dani, ¿eh? El mayor papayero. Me dicen acá, Dani y Blaire, pero es un chiste entre nosotros. ¿Verdad, Dani y Blur? ¿Qué pasó? No entendí, no entendí, papay. Nada. Te dije cosas buenas. Está bien. Bueno, en esta presentación creo que Elena estuvo un poquitito más cómoda que Juancito, pero de igual manera me generaba esas ganas de escuchar cómo te salía el género y realmente diste la talla. Sí vi algunas cositas de la letra, no de la afinación. De la letra, al hacerle el dúo, tiraste ahí unos cuantos inglés británico, ¿verdad? Pero dentro de... No, bien, 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 bien. Me gustó mucho la presentación, me pareció una presentación muy sólida. Me quedo con las ganas de seguir escuchando más de Elena en estos géneros. Así como Anita te tiró algo de Christina Perri, yo sentí algo de Nora Jones ahí en la voz que me encantaría escuchar. Así que, felicitaciones. No fue una noche perfecta, por eso no le puedo dar un puntaje perfecto según mi evaluación, pero me gustó mucho. Ahora quiero escucharle también a Elena afuera de la zona de confort haciendo más de Juancito, pero me gusta, me gusta, me gusta mucho este dúo. Me encanta, así que mi nota es la siguiente. Vamos a ver, querido papay, por favor, el mayor de los papay, el más grande de todos según Dani, ¿eh? Es un código interno que todos lo conocemos, es verdad, ¿eh? Bueno, un 4,3 de Néstor, señores. Bien, y ahora, por favor, vamos a... Bueno, momento de escuchar la devolución. Ya está parada ahí enfrente, digo, ¿cómo la presento ahora con esta parada ahí enfrente? Como una reina, como la que soy, por favor. Ok, perfecto. Señores, momento de presentar la devolución de la reina de Chiaguero, por favor, adelante. Lo personal, yo voy a decir una cosa, adoré cada momento, desde el inicio, Elena, de verdad, también estoy súper sorprendida. No sorprendida, más bien dicho, estoy contenta porque en cada evolución, ustedes en cada gala están evolucionando. Lo que dijo Dani, para mí, también es cierto. Es una de las parejas que realmente, de las nuevas que entraron, a mí, yo me quedo con la boca abierta cuando cantan. Juancito, le hiciste un perfecto acompañamiento. Sí, realmente yo tampoco sé el inglés y no sé si el guacha guacha y demás. Yo al menos no lo noté, no sé. Pero para mí estuvieron súper bien los dos chicos. Dani, felicidades, este, como siempre, así que saludo para el coach también. Y esta es mi calificación para mí. No, no puedo darme la vuelta, espere que el camarógrafo no vaya a crecer porque este se ve todo. Espera que... Bueno, usted no avise tampoco. Y gratis, no quiero que se vea. Igual no hay nada, tío. ¡Ciclo! ¡Bien, señores! ¡Salud a la reina! Bueno, la voz. Pero usted, ¿se equivocó la calificación o puso? Jamás, a mí me gustó mucho. Elena se lo merece porque realmente tiene una voz, como dijo... ¿Sabes cómo yo, Anita, les sentía... O sea, la voz me gustó mucho como Selena cuando canta esa canción en inglés. No me acuerdo cómo se llama la canción que ella canta. ¿Y Danilla? Sí, hay una canción en inglés que... Y su voz muy parecía entre... Como ronca y... O sea, todo estuvo como muy armonioso. Me encantó, de verdad, Elena. De verdad, Felicidad, me encanta tu voz. ¿Qué te puedo decir? La verdad, no me acuerdo cómo se llama la canción. El pupilo de Sebastián no le dicen nada, por favor. No, le dije que él hizo tremendo... Su armonía estuvo perfecto. Yo no sé lo que dice a mí. ¿Pero Juancito le va a agradecer a Sebastián o no? Ahora seguramente me tengo que ir. Y Sebastián es su maestro. No, Sebastián es el maestro, obviamente. No, 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 no ¡Gracias!